En el segundo y último capítulo del libro, Ajeo alienta al pueblo a hacer el trabajo con la promesa de más gloria para el segundo templo que la gloria que hubo para el primer templo. Usando como ejemplo la impureza y cómo es perjudicial para las personas, Ajeo muestra cómo el pecado del pueblo perjudicaba el progreso de la obra del templo. El pensamiento central en la lectura de hoy es el versículo 8 y dice lo siguiente, Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Este versículo apunta a Dios como la fuente para todas nuestras realizaciones. Este versículo también nos recuerda que si Dios nos pide algo para hacer, Él puede proveer los medios necesarios para que lo hagamos. El dinero ha sido una tentación o una fragilidad para mucha gente. Por eso, vamos a reflexionar un poco en este asunto. Algunas ideas. Número uno, el versículo 8 muestra el derecho de Dios a ser el dueño de todo lo que poseemos. Él es soberano y puede dar y retirar nuestras posesiones. Y todo lo que tenemos lo recibimos prestado para que seamos buenos administradores para Dios. Idea número dos, El versículo 8 también muestra la importancia de reconocer que lo que tenemos no es nuestro. Lo que tenemos es un don del dueño del universo. Tercera idea. El versículo 8 muestra que nuestro Padre es millonario. Entonces, tal vez tú puedas preguntar, si nuestro Padre celestial tiene tanto dinero, tanta plata, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos tan poco? Amigo, Dios da a cada uno en la medida de la necesidad. Y el hecho de que tengamos poco no significa que Dios no se preocupa por nosotros. Y el hecho de que algunos tengan mucho no significa que Dios esté necesariamente con ellos. Amigo o amiga, llegará el momento en que tendremos todo lo que siempre soñamos. Y lo mejor, llegará el momento en que estaremos con Dios para toda la eternidad. Es mejor sufrir privaciones aquí, pero cultivar humildad y relación con Dios, que tener mucho y por eso llegar a ser orgulloso y soberbio. Que en el día de hoy, tú y tu familia reciban las bendiciones del Padre celestial.